Llega Cracks, la nueva app de fútbol basada en la serie de Disney XD con la que vivir los mejores duelos a tiempo real. Podrás convertirte en portero o delantero, personalizar a tu jugador, mejorar tus habilidades y ganar diferentes ligas hasta convertirte en campeón absoluto. Es hora de sentir toda la emoción del fútbol con Cracks. App ya disponible.